hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de rino el día de hoy vamos a ver un comando que se llama área este comando con muchos de los que van a estar viendo en este periodo son comandos que ya debí de haber subido hace muchísimo tiempo pero que se me escaparon por algún motivo hay varias formas de acceder a esto primero vamos a poner aquí área necesitamos seleccionar un vector cerrado aceptamos y nos dice según tu escala en cuanto en cuántas unidades tenemos aquí dice que tiene 2392 milímetros cuadrados pero también podemos hacer esto análisis properties área seleccionamos nuestra entidad damos un enter y aquí tendríamos otra vez nuestro valor también podemos venir aquí a análisis a centro de área y tendríamos aquí área podemos seleccionar inclusive una superficie damos un ente y nos va a decir aquí nuestra área de la parte seleccionada puedo yo seleccionar varios elementos a la vez acepto y ahí tendríamos con este comando no importa si tu superficie es compleja o es regular te vas a estar como tal el área incluso de tus vectores pero si debe de estar cerrado qué pasa si mi vector está abierto luego presenta algunas fallas o si tiene alguna complejidad elevada luego no te da tu valor voy aquí a mi centro de área y se selecciona la superficie por superficies o mallas para hacer esta operación selecciono y vean aquí no me deja acá si me deja y bueno así que sencillo es este comando pero recuerda que es de bastante ayuda siempre doy algunos ejemplos en que te puede servir por ejemplo si te dedicas a la parte de interiores ves que luego en arquitectura solamente te dan los layouts los arquitectos puedes sacar así el área de alguna región para ver la distribución de lo que va a haber ahí ya sea de un exterior y un interior o sea puede que te sirva esto para diferentes áreas y bueno hasta aquí lo que es el vídeo de hoy mi nombre es guillermo urbina diseñador industrial y gráfico suscríbete y nos vemos en la próxima hasta luego y